México, lugar donde surgen los ídolos, donde se cuentan historias todos los días y siempre hay algo nuevo que decir. Salsa y algo más, el podcast de Alejandro Suárez. Hola, los saluda Alejandro Suárez. Bienvenidos al podcast número 13, el podcast de Alejandro Suárez, Salsa y algo más. En esta ocasión es la muerte de Papo Luca Jr. Papo Luca, hijo de Papo Luca, que no se dedicaba a tocar el piano ni estaba tocando ningún instrumento en la ponceña, pero sí era el ingeniero de la sonora en todas las grabaciones. Lo recuerdo perfectamente en los 45 años de la ponceña, en los 50, en los 55. Papo Luca, le mandamos nuestro más sincero pésame al gran director de la ponceña, Papo Luca. Iniciamos en el podcast de Salsa y algo más. Te saluda Alejandro Suárez, la voz de Tito Gómez con la ponceña achero pa' un palo. Salsa y algo más, el podcast de Alejandro Suárez. ¿Qué cosa tiene ese palo? Que no lo puedo tumbar. Tal vez será Quiebra Hacha, quizás será Guayacán, el caso es que los sacheros no vean quieto y se van. ¿Qué cosa tendrá, cámara? ¿Qué cosa tendrá? El que sabe, sabe. Alejandro Suárez. 72, achero pa' un palo. 72, achero pa' un palo. 72, achero pa' un palo. Caballero, caro en el engue, ese palo. 72, achero pa' un palo. Qué palo, qué palo, qué palo, qué lindo el palo. 72, achero pa' un palo. Para bailar, para gozar, qué bueno está. 72, achero pa' un palo. Ese palo tan sabroso, qué lindo el palo. 72, achero pa' un palo. Salsa y algo más El podcast de Alejandro Suárez Salsa y algo más El que sabe, sabe Alejandro Suárez Salsa y algo más El podcast de Alejandro Suárez Salsa y algo más El temparo tan sabroso Qué paro, qué paro, qué paro Voy al bebé para gozar No te pierdas Salsa y algo más Todos los sábados y domingos De doce del día a dos de la tarde Por la mejor 97.7 Continuamos en este podcast de Salsa y algo más Con Alejandro Suárez y el equipo Sam Que siempre está al pendiente De todos los pormenores Para llevártelos vía podcast Vamos a escuchar la voz de Luigi Texidor Con la ponceña, un clásico Fuego en el 23 El que sabe, sabe Alejandro Suárez Fuego, quemó la cantera En el 23 De las 110 Te la siento, diré No se puede estar tranquilo Te diré por qué A veces a las doce el día, a la una o a las tres A veces de madrugada lo mismo al amanecer Se forma una rebamba, ramba que se juntan Cuatro, cinco, siete, ocho, nueve o diez Y salen gritando, avísale al super Que nos estamos quemando Y no se sabe el fuego en donde es Una mañana dormía y corriendo me tiré Por un grito que decía hay fuego en el veintitrés Se prendió la bombilla y no se sabe cómo fue Salsa y algo más El podcast de Alejandro Suárez Hay fuego en el veintitrés, en el veintitrés Uno dice, uno dice que fue a la una y yo le digo que fue a las tres Hay fuego en el veintitrés, en el veintitrés Ni nada coso, ni nada coso, monina Que lo pegaron con gasolina Hay fuego en el veintitrés, en el veintitrés Pero mamá, pero mamá, bendito fuego Tú tienes fuego bajo tu piel El que sabe sabe Alejandro Suárez Caliente Hay fuego en el veintitrés, en el veintitrés Salsa y algo más El podcast de Alejandro Suárez Hay fuego en el veintitrés, en el veintitrés Hay fuego en el veintitrés, en el veintitrés Nos dicen, unos dicen que fue Jacobo Pero eso yo no lo sé Salsa y algo más El podcast de Alejandro Suárez Continuamos en el podcast número trece De Salsa y algo más Recuerda, nos puedes escribir por Instagram O por Twitter Nos puedes preguntar, decir, sugerir Lo que quieras de este podcast Lo hacemos exclusivamente para La diversión de todos los salseros del mundo Vamos a continuar con la ponceña Le toca nuevamente cantar a Luis Texidor Con la ponceña Hacer eco El que sabe, sabe Alejandro Suárez Hacer eco Hacer eco Dilo como yo Dilo como yo Hacer eco Dilo como yo Dilo como yo Hacer eco Ay, nada más Dilo como yo Salsa y algo más El podcast de Alejandro Suárez Dilo como yo Hacer eco Ay, nada más Dilo como yo Dilo como yo Hacer eco Ay, nada más Dilo como yo Dilo, 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 dilo como yo Dilo como yo Hacer eco Ay, nada más Dilo como yo Dilo como yo Hacer eco Hacer eco Ay, nada más Dilo como yo Dilo, 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 dilo Oroza Salsa Salsa y algo más Salsa y algo más El podcast de Alejandro Suárez Dilo como yo Dilo como yo Hacer eco Ay, nada más Dilo como yo Dilo, 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 dilo como yo Dilo como yo Hacer eco Ay, nada más Dilo como yo Dilo como yo Hacer eco Ay, nada más Dilo como yo Dilo, dilo como yo Dilo, 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 dilo Dilo como yo, vacoso, oye vacoso Dilo como yo, vacoso, ay nada Dilo como yo Dilo como yo, vacoso, oye vacoso Hola, soy Aliades Ochoa, un músico, un solero de Santiago de Cuba. Estamos felices, contentos. Mando un saludo muy especial para todos los soneros del mundo que están escuchando el Pocah de Salsa y algo más. Con Alejandro Usuar, el que sabe, sabe. Bueno, pues un saludo, un saludo a todos los soneros del mundo que están escuchando este programa. Un saludo de todos nosotros y, por supuesto, de Alejandro. Nos vemos. Gracias. Nos tocó deleitarnos el oído con la música de La Sonora Ponceña y justo estrenaron un tema para la celebración de los 65 años de La Sonora, platicando con todos los compañeros periodistas. Decíamos que La Sonora se le llama La Sonora para el bailador en Puerto Rico y en el mundo entero. Justo por eso, porque a La Sonora se le ha encomendado la música para todos, todos, todos los grandes bailarines del mundo. Continuamos nuevamente la voz de Tito Gómez. Prende el fogón. Salsa y algo más. El podcast de Alejandro Suárez. Ahora sí tengo yo un querer que me conviene mucho, ahora sí verán por qué. Cuando yo llego a mi casa, me llame y me abraza, oye papito me dice, me quiere comer de papá hoy para empezársela a hacer. Yo quiero que tú me hagas, estos platitos sabrosos, como tú sabes mi frieta, que a tu papito le gusta, camina y prende el fogón. Empezamos a Alejandro Suárez. Camina y prende el fogón. Salsa y algo más. El podcast de Alejandro Suárez. Y cocinando en el piano, el dueño de la blanca y de la negra, Mr. Papo Lucas, camina y prende el fogón. Ese es papo. Cocina, cocina. El que sabe, sabe. Alejandro Suárez. No, no, no. Ramón. Me ayuda. Camina en frente el bogón Señores, los que están escuchando es, y los que van a saborear, piano al hondo El que sabe sabe, Alejandro Suárez Oye mira, prende, prende el bogón Si tú no lo prendes, ahora sí lo prende yo Prende el bogón 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 Después que yo lo compré Prende el bogón El menos que conmigo y yo Prende el bogón Oye mira, prende Prende el bogón Vete y prende ese bogón Prende el bogón Prende el bogón Prende el bogón Ante la ponceña Juana Bayona El que sabe sabe Alejandro Suárez Llegó la revolución Prende el bogón 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 Son a Juana Bayona El pizarre está Alejandro Suárez Juana Bayona Juana Bayona Oye Juana, Juana, Juana Oye Juana, tú estás cañona Juana Bayona Juana Bayona Yo sé que tú sabes mucho más que yo Pero te está haciendo la bobona Juana Bayona Juana Bayona Juana Bayona Eh, conmigo Pero conmigo, no, 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 no Que tú no mojas Juana Bayona Juana Bayona Juana Bayona Un negrito malo que rompe ese corazón Y ahora Juana no perdona Juana Bayona Que va cantando Juana Bayona Va cantando el jibarito El son de la loma Juana Bayona Juana Bayona Juana Bayona Un mulato malo te rompió el corazón Y ahora Juana no perdona Juana Bayona Que no perdona Juana Bayona No me vengas con ese cuento ahora No te hagas la bobona Juana Bayona Va cantando el jibarito El son de la loma Juana Bayona Juana Bayona Juana Bayona Juana Bayona A la huma Humanguera Cuere huma Eres campeona Juana Bayona Eres campeona Disfruta del contenido Del que sabe sabe En Spotify Síguelo como Alejandro Suar Continuamos En este podcast De salse y algo más Es muy difícil elegir Hace rato hablaba justo De los cantantes Y de los temas Pero hay voces Que se quedaron En el gusto del público Una de ellas Es la de Luigi Texidor Vamos a escuchar Este éxito Con la sonora ponceña De Papo Luca Ñañara Caí Salsa Y algo más El podcast De Alejandro Suar La cueva Anganga Si gangando Quiseré Seré Seré Padón Quimbia Puente ser Ñañara 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 El que sabe Sabe Alejandro Suar En la primera función Que dieron en la caimana Yo vi bailar una rana Danza con un camaleón Yo he visto un cangrejo Arando A un mono tocando un pito Muerto de risa Un mosquito Al ver un burro estudiando Un buen viejo regañando A una ternerita flaca Por imprimirle una flaca De lo que estaba pasando Ñañara Caí Coso Ñañara Caí Coso Acara Ñañara Caí Coso Sancho Y Algo El Pobre Y Algencho Me puse a ver un ciego Mirando televisión Ñañara Caí Coso Yo vi una vaca Chocar con Pacheco Ñañara Caí Coso A un mosquito Muerto de la risa Ñañara Caí Ñañara Caí Ñañara Caí Ñañara Caí Coso Un cojo Un cojo que vive embalado Corriendo Ñañara Caí Coso Ñañara El que sabe Estaba mirando Alejandro Tocando a Papo Minha O Tocando a Papo Caí Gracias por ver el video. 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 Y mezclan. Gracias por ver el video. Este lo recordamos mucho. Este lo recordamos mucho en el jubileo 30, el famoso pío pío de la ponceña. Salsa y algo más. Gracias por ver el video. 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 Salsa y algo más, el podcast de Alejandro Suárez. Salsa y algo más, el podcast de Alejandro Suárez. Pero es un podcast de Alejandro 그럼 to Mary Jojo Urrnaz. Salsa y algo más, el podcast de tone kunERuu. Salsa y algo más, el podcast de Alejandro Suárez. Salsa y algo más, el podcast de Alejandro Suárez. Con el pío, 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 con el pío de los pollitos y el suzú de los mosquitos no se puede descansar Con el pío, 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 con el pío de los pollitos y el suzú de los mosquitos no se puede descansar El que sabe, sabe, Alejandro Suárez Con el pío, 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 con el pío de los pollitos y el suzú de los mosquitos no se puede descansar El pío, 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 con el pío de los pollitos y el susun de los moquitos no se puede descansar Manejando mi carro por la carretera me llevaré una prieta fea de la cantera El pío, 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 con el pío de los pollitos y el susun de los moquitos no se puede descansar Yo tengo un caballo, tengo una gallina y una mami que dice que me mima El pío, 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 con el pío de los pollitos y el susun de los moquitos no se puede descansar Un caballo, una gallina ponedora y una mami que dice que me adora No se puede, no se puede descansar Salsa y algo más, el podcast de Alejandro Suárez No se puede, no se puede descansar Con tanto mojito caballero que duerme Con el pío, 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 con el pío de los pollitos y el susun de los moquitos no se puede descansar No se puede, no se puede, mejor yo me pongo a caminar Con el pío, 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 con el pie de los pollitos y el susur de los poquitos no se puede descansar Cultivo ñames, cultivo limones, tengo que mantener catorce barrigones Con el pío, 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 con el pie de los pollitos y el susur de los poquitos no se puede descansar Continuamos en el podcast de Salsa y Algo Más Recuerdo mucho el aniversario número 55 de la Sonora Ponceña allá en el Coliseo de Bayamón Llegué a Bayamón al Coliseo justo cuando casi empezaba el evento Me dio mi acreditación y me dediqué como siempre a hacer entrevistas, a grabar, a tomar fotos Y bueno, un excelente, excelente concierto De repente le toca subir a José Alberto el Canario Sube el Canario, canta yambeque Y justo en alguna parte de yambeque dice Alejandro, México, lindo y querido, me saluda en esa ocasión el Canario Y bueno, lo saludé también de lejos Terminó el concierto Y ya ve que uno dice de repente Bueno, pues termino el concierto Y para no esperar a que salgan todos los coches Para no esperar todo el público Salgo y tomo un taxi Bueno, pues así le hice Salí del Coliseo en Bayamón Y qué creé, no había un solo taxi Entonces vi un anuncio de una cadena de hamburguesas Y dije, bueno, ahí seguramente en ese restaurante Me llamarán un taxi Caminé, qué será, un poquito más de un kilómetro Y no, ya estaba cerrado Solamente tenían el logotipo encendido Pero todo lo demás estaba cerrado Y de repente veo una camioneta que se acerca Se baja un vidrio Y sale el Canario Y me dice, ¿qué haces Alejandro? Le dije, nada, esperando un taxi Pero, ¿cómo mi hermano un taxi no traes carro? Le dije, no, en esta ocasión no renté auto ¿Y sabe qué hizo? Me dijo, súbete, te llevo al hotel Entonces me subí Íbamos platicando Y dice, oye, Alejandro, ¿tienes compromiso? No, 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 podía dormir Y de ahí mañana me regreso a México Bueno, vamos a cenar Y después te dejamos en el hotel ¿Dónde estás? Ya le dije dónde Fuimos a cenar Y después me regresaron al hotel En la plática, obviamente Me preguntaron Qué me había parecido La actuación de José Alberto el Canario Y le dije, mira No porque me haya saludado en el tema Ni mucho menos Pero la verdad es que fue Una de las mejores actuaciones La de José Alberto el Canario En los 55 años De La Ponceña Continuamos Vamos a escuchar Boranda Salsa y algo más El podcast de Alejandro Suárez Territorio Apache La Ponceña La Ponceña La Ponceña La Ponceña El que sabe, sabe Alejandro Suárez Hice más de la Ponceña Hice más de mil promesas Recé tanta oración Debe ser que rezo bajo Que mi Dios no me escuchó Debe ser que rezo bajo Que mi Dios no me escuchó Debe ser que rezo bajo Por mi Dios no me escuchó Se me escuchó Y me escuchó Y me escuchó Voy recordando ese lugar Ay, moranda, la tierra se secó, moranda Ay, moranda, la lluvia no llegó, moranda Ay, moranda, la tierra se secó, moranda Ay, moranda, la lluvia no llegó, moranda Salsa y algo más, el podcast de Alejandro Suárez Mientras me voy alejando, más yo pienso sin parar Que mejor me voy ahora, que ver todo pa' llorar Voy pasando, voy llorando Voy recordando ese lugar Ay, moranda, la lluvia no llegó, la tierra se secó, moranda Ay, moranda, territorio abandonado en lontananza Ay, moranda, oh, moranda, moranda Ay, moranda, la tierra de moranda Ay, moranda El que sabe sabe, Alejandro Suárez Ay, moranda, la tierra se secó, morimana Ay, moranda, la tierra se secó, moranda Pero qué pasará que hace rato que no llueve Salsa y algo más, el podcast de Alejandro Suárez Salsa y algo más, el podcast de Alejandro Suárez Salsa y algo más, el podcast de Alejandro Suárez El que sabe, sabe, Alejandro Suárez ¿Qué ha pasado? Que la lluvia no llegó Caballero, ¿qué ha pasado? Que la lluvia nos abandonó ¿Qué ha pasado? Que la lluvia no llegó El jibarito se fue de ronda, que esta mañana no madrugó ¿Qué ha pasado? Que la lluvia no llegó La tierra de Boranga, donde nacido yo ¿Qué ha pasado? Que la lluvia no llegó Suscríbete y activa notificaciones en nuestro canal de YouTube Alejandro Suárez Continuamos todo el equipo SAM de manera remota Ahora estamos grabando la voz en un lugar Los temas en otro ¿Por qué? Ustedes saben que con esta contingencia No hay forma de hacerlo juntos Pero estamos seguros que les va a gustar este podcast La Ponceña anoche como boca el lobo Salsa y algo más El podcast de Alejandro Suárez Noche como boca el lobo Lluvia fría Noche como boca el lobo Lluvia fría ¿Quién lo iba a decir? Que sería una noche así ¿Para qué tú ibas a elegir? Para darme tu despedida La, 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 la Noche como boca el lobo De agonía Noche como boca el lobo ¡Qué agonía! Tengo que seguir Habitando por ahí Alejándome de ti Que triste la noche mía Tengo que seguir Habitando por ahí Alejándome de ti Que triste la noche mía El quizá lo sabe Alejandro Suárez Noche como boca el lobo Y un poquito de agua fría Noche como boca el lobo Y un poco de lluvia fría Yo traía tremendo casco Tremendo cerebro Para ti esta noche Pero me tiraste un paño De agua fría Noche como boca el lobo Y un poco de lluvia fría Yo traigo una negra Que me da lo que yo quiera Más de lo que me daría Noche como boca el lobo Y un poco de lluvia fría Pero vayan, vayan Pero vayan, vayan Caminando pa' la vía Noche como boca el lobo Y un poco de lluvia fría De noche A cara Salsa y algo más El podcast de Alejandro Suárez La, 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 la La, la, la ¡Oh, oh, oh! Alejandro Suárez. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Cuando yo te llamo, te entretienes en la sala, viendo la novela del mediodía. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Que porquería Estuve viviendo en Nueva York Pero aquí yo no vivía Noche como la de anoche Alejandro Suárez Mala, 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 mala Que agonía Esa noche es que yo pasé contigo Que agonía Yo tranquilo y tú nada me decías Que agonía Esta noche me voy pa' casa de mi tía Que agonía Noche como vos, que lo vos Y un poco de lluvia fría ¡Ah, carajo! ¡Bien! Salsa y algo más El podcast de Alejandro Suárez Continuamos en este podcast de Salsa y algo más Con Alejandro Suárez No olvides escribirnos por Twitter o por Instagram Es igualito Arroba a Mr. Suárez Hazlo porque en serio tomamos muy en cuenta Todo lo que tú nos pides o nos sugieres Vamos a escuchar algo más de La Ponceña Omele El que sabe, sabe Alejandro Suárez Yo siento el ritmo de un tambor Yo siento el ritmo de un tambor Ay, qué ritmo para guarachar Ay, qué ritmo para guarachar Si cuando suena ese tambor Si cuando suena ese tambor Todo el mundo dice así 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 Salsa y algo más El podcast de Alejandro Suárez Omele Omele Para gozar Omele Oye pa guarachar Omele Para gozar Cuando yo te canto Vas a bailar Omele Para gozar Omele 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 Para gozar Te estoy llamando Para que venga conmigo Para el solar Omele Para gozar A los niches les gusta el sonido De mi timbal Omele 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 Para gozar Esta noche va a te Vamos a gozar Omele Para gozar Cuando yo me encuentro con mi mami Esto es para tumbar A ver María Que mucho se goza Salsa y algo más El podcast De Alejandro Suárez Come Johnny El hijo de Ochoa Eloisa Vierda 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 A cara Oye Como estoy gozando El que sabe Omele 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 Para gozar Omele 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 Para gozar Suena el cuero Blah, 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 blah Omele Para gozar A los que les gustan mucho los cueros quiero cantar Omele 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 Para gozar Omele 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 Para gozar A la gente buena de mi solar Omele 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 Para gozar Salsa y algo más, el podcast de Alejandro Suárez. Omele, 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 omele para gozar, que estoy llamando pa' yemayar, omele para gozar, oye, vamos a gozar, omele para gozar, que estoy llamando, no te quedes por allá. Salsa y algo más, el podcast de Alejandro Suárez. En la sonora ponceña siempre han existido cantautores, es el caso de Tito Gómez, que componía muchos de los temas que él cantaba, pero también le cedía temas a sus compañeros cantantes, como en este caso, el tema Hasta que se rompa el cuero, lo canta Yolanda Rivera y lo compone Tito Gómez, sonora ponceña. El que sabe, sabe. Alejandro Suárez. Yo les quiero dedicar Yo les quiero dedicar Esta rumba a los rumberos Por su gran habilidad Por su gran habilidad Repetiendo con los cueros El bajo y el piano Junto con los cueros Yo y mi coro cantaremos hasta que se rompa el cuero Yo y mi coro cantaremos hasta que se rompa el cuero El que sabe, sabe El que sabe, sabe Alejandro Suárez Hasta que se rompa el cuero Hasta que se rompa el cuero No les quiero dedicar Hasta que se rompa el cuero 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 Sin la rumba yo me muero Hasta que se rompa el cuero Salsa y algo más El podcast de Alejandro Suárez Vamos a ver, angelito Con tu dedo maravilloso El dedo joven Y no el de perderte Angelito Castigue ese cuero El que sabe, sabe Alejandro Suárez Angelito Castigue ese cuero Silva, Jerez Andelito Castigue ese cuero Salsa y algo más El podcast de Alejandro Suárez Salsa y algo más Hasta que se rompa el cuero Hasta que se rompa el cuero Hasta que se rompa el cuero Vamos a ver quién dura más Hasta que se rompa el cuero Mira, pero yo voy a mí Hasta que se rompa el cuero Repita, bom, 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 cero Música 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 Amigo, hermano Alejandro Suárez, mejor conocido Te amo a tu pana Tu hermanito Charlie Aponte Acá de Puerto Rico Así que nada Gracias por tanta salsa Hermano Sigue hacia adelante Ok Un abrazo Un abrazo sincero para Papo Por la pérdida de su hijo Enrique Luca El famoso Quique Luca Primero Después Enrique Luca Papo Luca Segundo Y murió Enrique Luca Tercero La voz de Tito Gómez Escuchemos Moreno soy La Ponceña El que sabe, sabe Alejandro Suárez Música Nací moreno porque así tenía que ser Por mi color soy muy fácil de entender Cantando voy, haciendo el mundo feliz Yo soy candela pa' los piedras tan morir Nací moreno porque así tenía que ser Y en mi cantar le voy a explicar por qué Yo nací y mi madre fue la rumba Y a mi padre lo apodaban guaguancó Me bautizaron Me bautizaron con tres toques de conga En un manantial de sabor Salsa y algo más El podcast de Alejandro Suárez Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguancó ¡Woo! Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguancó Mi madre se llama la rumba Mi padre es el guaguancó Por eso fui bautizado en un manantial de sabor Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguancó Señores nací moreno, soy moreno con sabor Por eso yo fui llamado contra el toque de tambor Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguancó Timba, timba, timbero Voz a mi guaguancó Como ya ni suena el quinto Pum, cata, pum, con, con, oye que son Moreno soy porque nací de la rumba Que el sabor yo lo heredé del guaguancó Moreno soy porque nací de la rumba Que el sabor yo lo heredé del guaguancó El día que nací yo Nacieron tres cosas bellas Nací alto, nació la luna Y nacieron las estrellas Moreno soy porque nací de la rumba Que el sabor yo lo heredé del guaguancó Dima, guaguancó Salsa y algo más El podcast de Alejandro Suárez Dima, guaguancó Salsa y algo más ¡Las tunas! Dima, guaguancó Salsa y algo más ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! ¡Vaya! El que sabe, sabe. Alejandro Suárez. Moreno soy porque nací de la rumba y el sabor yo lo heredé del guaguancó. Moreno soy porque nací de la rumba y el sabor yo lo heredé del guaguancó. Es herencia de mi padre, el sabor que tengo yo, me siento bien satisfecho porque oscuro en mi corazón. Moreno soy porque nací de la rumba y el sabor yo lo heredé del guaguancó. Moreno soy porque nací de la rumba y el sabor yo lo heredé del guaguancó. ¡Disfruta del contenido del que sabe, sabe! en Spotify. Síguelo como Alejandro Suárez. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este podcast de Salse y Algo Más. Nos despedimos, Alejandro Suárez y todo el equipo SAM. Nos vamos con la sonora ponceña y recuerda recomendar este podcast. La ponceña, canto al amor. Gracias. El que sabe, sabe. Alejandro Suárez. Canto a la vida es amor, el mensaje que encierra toda mi ilusión. Porque tú has hecho en mí, de nuevo renacer, alegría y pasión. Luego la felicidad, como himno al amor, que le haremos tú y yo. Como canción feliz, cantada por los dos en un ritmo de amor. El que sabe, sabe. Alejandro Suárez. Cántale al mundo, canta corazón. Cántale a la vida, una linda canción. Nunca he logrado otro amor, por siempre brillará como estrella fugaz. Y ya florecerá la rosa del jardín de la felicidad. Cántale al amor, que felicidad. Salsa y algo más. El podcast de Alejandro Suárez. Cántale al amor, que felicidad. Cantando se olvidan las penas. Cantando se olvidan las penas. Cantando se olvida el dolor. pero no hay justo en lugar porque creo que no hay quizás... Amor, amor es un arbol sin nombre. Y se alsumbra y se ilusiona el hombre, por una mujer… De la astronomía del amor, de felicidad. El amor te rompe el coco. De la Paradis. Cortado. Alejandro Suárez Salsa y Algo Más El podcast de Alejandro Suárez Canto a la felicidad También al amor Es momento de cantar Y en un coro nos juntamos Inspirados en amor A la gente saludamos Canto a la felicidad También al amor Cuando me pongo a cantar Yo de la felicidad Se lo juro caballero Siento la ansiedad de amar Canto a la felicidad También al amor Que el amor es una cosa Muy difícil de encontrar Y a la vez que tú lo tienes Nunca se puede olvidar El que sabe, sabe Alejandro Suárez También al amor También al amor Ahí va nuestro amor Con cariño Por amor Cantemos Por amor Lo más bello de la vida Es cantarle al amor Cantemos No se compran ni se ven Por amor Cantemos Por amor Yo le entregaré la vida A la prima de su amor Cantemos Por amor Por amor Cantemos Por amor Cantemos Por amor Por amor Cantemos Por amor Cantemos Por amor Salsa y algo más El podcast de Alejandro Suárez No se compran No se compran Por amor No se compran Cat流 Esto fue Salsa y Algo Más El podcast de Alejandro Suárez El podcast de Alejandro Suárez